Hola, hola mis ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que es genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana. Bien mis amores, en esta ocasión lo que voy a compartir encantadísima y con muchísimo gusto con todos vosotros es haceros la presentación en este vídeo, la presentación de mi maravilloso equipo de grandes profesionales que he creado única y exclusivamente para vosotros, para mis queridos suscriptores y suscriptoras, que sé que bueno, pues sois cientos y cientos de personas los que y las que os consultasteis conmigo en su momento, de recién estrenado yo el canal, de esto ya hace cuatro años y medio, en aquel momento yo tenía un poquito más de tiempo y podía atenderlas, ¿no? un poquito reajustaba de tiempo, pero podía atender las consultas privadas con vosotros luego ya de dos años para acá o dos años y pico, no recuerdo muy bien la fecha exacta, no he podido, pero por falta de tiempo, mis amores, no por otra causa. Entonces, en consideración, mi agradecimiento de todo lo que valoro, ¿no? Vuestras visitas aquí al canal, vuestra cantidad de visualizaciones en todos mis vídeos, la cantidad de likes, de me gusta, la cantidad de frases con ese cariño, con ese también vuestro valor y agradecimiento, ¿no? Al canal, a mis vídeos y a mí, recordaros, como siempre os digo a través del apartado de la comunidad, que el cariño es recíproco. Entonces, teniendo en bastante consideración vuestro apoyo, las visualizaciones, vuestro cariño, la confianza que seguís depositando en mí, en mis predicciones y en el canal, por supuesto. Bueno, pues, en consideración a todo este tipo de circunstancias y mi mayor agradecimiento, he optado por elegir a mi equipo de estupendos profesionales, que ahora os iré mencionando los nombres para que os vayáis familiarizando un poquito más con ellas y con ellos, hay chicas y chicos. He seleccionado de manera muy rigurosa, de manera muy rigurosa, a un equipo de profesionales maravilloso, no, lo siguiente. ¿Dónde os vais a encontrar? En este gran equipo con tarotistas, con videntes, con numerólogos, con astrólogos, con grandes medium, con profesionales maravillosos, que llevan ya muchísimo, mucho tiempo, muchos años al pie del cañón y, bueno, pues, como digo, los he seleccionado yo personalmente. Son mi equipo y os voy a ir, os voy a dar algunos nombres, ¿vale? De una parte solamente de mi equipo. Hay más personas, pero por si queréis tomaros nota de los nombres que yo os voy a dar. Y, bueno, mis amores, vais a tener en la cajita de descripción, debajo de cada vídeo, los números de teléfono, el número de teléfono para las personas que llaméis desde España, el número de teléfono para quienes llaméis de cualquier punto de los Estados Unidos y vais a tener también el número de teléfono para todas las personas que recibís en México, ¿de acuerdo? Y para el resto del mundo que llaméis, que tengáis la necesidad de llamar, pues vais a tener también vuestro teléfono. Todo eso va a estar en la cajita de descripción, debajo de cada vídeo y, aparte, en las pantallas finales de cada uno de mis vídeos que yo vaya subiendo, pues, los iré poniendo también. Entonces, deciros que, bueno, que este maravilloso equipo mío los tenéis ahí los 365 días del año y las 24-7, las 24-7, a la hora que a ti te apetezca de llamar, a la hora que tú tengas esa duda, esa inquietud, ese problema que de repente te ha surgido y dices, Dios mío, yo necesito un profesional de confianza, yo necesito un vidente, o necesito de un buen medio, o de un buen tarotista, o de un buen numerólogo. Ya digo que tenéis tantos numerólogos, astrólogos, tarotistas, o sea, un equipo de verdad, no es porque sea mi equipo y los haya elegido y seleccionado yo, habiendo hecho las pruebas pertinentes y demás, y maravillosos, de verdad, y luego, pues, os van a dar un trato súper, súper humano, os van a tratar, pues, de una forma familiarizada, bueno, ya lo vais a ver. Entonces, tomar nota, bueno, luego, si queréis ir parando el vídeo para ir tomando nota de los nombres, no los daré muy rápido, ¿vale? Pero, esto es una parte de esas maravillosas personas, de esos grandes profesionales del equipo de Maribel, ¿vale? Tenemos, tenéis por un lado a Alicia, Alicia, tenéis también a Azucena, otra gran profesional, tenemos también a Encarni, tenemos también a Estrella, tenemos también a Gladys, a Iziar, a Pilar, a Ruth, a Victoria, son parte del equipo, hay muchos más, ¿de acuerdo? Y tenemos también, voy a daros también dos nombres, de los de los chicos también maravillosos profesionales, uno de ellos es Miguel Ángel, y el otro es Jorge, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una parte de ese extenso, y como digo, no porque los haya seleccionado yo, de manera tan especial, tan especial y tan rigurosa, porque si algo tengo es que soy muy exigente, y sobre todo, mis amores, mayormente exigente para vosotros, para mi audiencia, para mi público, para todos esos suscriptores maravillosos que lleváis aquí, desde el minuto uno, en este vuestro canal, ya, formando parte de esta gran, y extensa, y maravillosa familia, que ya somos, ya vamos a por los 600.000 suscriptores, entonces, muchísimas gracias, de verdad, por vuestro cariño, por los likes, las visualizaciones, por esas frases, palabras llenas de cariño, hacia mi persona, hacia mi familia, de verdad, valorar como valoráis, mis predicciones, ese vuestro agradecimiento, de verdad, que gracias, 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 entonces, mis amores, yo quería compartir con todos vosotros, bueno, este vídeo, a título informativo, para haceros la presentación, de este fantástico, y maravilloso equipo, de profesionales, que ha seleccionado Maribel, especialmente, para todos vosotros, y todas vosotras, para mis queridos suscriptores, para que los tengáis ahí, los 360 días, 65 días del año, insisto, y las 24 horas del día, las 24, 7, domingo, sábados, festivos, las 24, 7, mis amores, donde, como digo, os van a dar un trato, con una calidad humana, maravillosa, os van a tratar, pues, pues, de una manera, aparte personalizada, un trato, un trato, un trato muy humano, un trato familiar, porque son maravillosas personas, y estupendos, profesionales, entonces, bueno, pues, yo os pongo en las manos, de ellas, de ellos, con esa total confianza, porque sé, en las manos que os pongo, así que ya lo sabéis, mis amores, era lo que quería comunicaros, yo os había dicho, en alguno de los vídeos, de estos días, que bueno, que tenía preparada, una sorpresa, y que lógicamente, una sorpresa, no se puede adelantar, si no, no lo sería, ¿no? y esta era la sorpresa, mis amores, entonces, como digo, en mirar, en el apartado de información, del canal, también pondré los números, pero voy a ir dejando también, debajo de cada vídeo, en la cajita de suscripción, los iré dejando también, ¿de acuerdo? y los iré pasando, como digo, también, en las caraturas de las pantallas finales, de cada vídeo, así que, mis amores, esto es todo, ya sabes, cualquier duda que tengas, cualquier situación, cualquier problema, cualquier, pues, pues, es que dices, venga, así que tenéis que, lo que sí os sugiero, que estos teléfonos, os los memoricéis, los grabéis, en vuestros móviles, porque ahí es donde no se van a perder, independientemente, que bueno, en tu agenda personal de casa, los anotes, pero también llévalos en tu móvil, porque de repente, te vas de vacaciones, o te vas donde sea, y dices, uff, me he dejado la agenda en casa, bueno, pues, los llevas en tu móvil, y entonces, que te vas a otro país, y por ejemplo, eres de México, bueno, como llevas el teléfono, general, que sirve para llamar, desde cualquier país del mundo, pues dices, bueno, pues llamo a este, al que sirve para llamar, yo vivo en México, pero ahora estoy en Nueva York, por ejemplo, bueno, pues llevo el teléfono, el equipo de Maribel, que vale para llamar, desde cualquier país del mundo, que estás en Estados Unidos, y te vas de vacaciones, por ejemplo, a Europa, bueno, pues, pues llamas, igual a ese teléfono, que te dice, para el resto de países, y si te vienes a España, pues, llamas directamente, desde el teléfono, que dice España, vale, que es el más, si llamáis desde el extranjero, el más 34, con el 91, vale, 91, 0, 20, 9, 9, 3, 3, 3, voy a dejar también aquí, así, verbalmente, los numeritos, el de USA, el de Estados Unidos, es con el más, el signo del más, el signo más, 1, 2, 13, 9, 3, 3, 4, 1, 2, 4, repito, más, 1, 2, 13, 9, 3, 3, 4, 124, y si tú llamas desde México, el signo de más, 525, 58, 52, 6, 2, 8, 3, 5, ¿de acuerdo? Y para el resto del mundo, pues, marcando el signo del más, más 34, 91, 0, 20, 9, 9, 9, 3, 3, y si llamas desde España, no hace falta marcar el signo de más, simplemente es el 91, 0, 20, 9, 9, 9, 3, 3, 3, bueno, mis amores, ya no os entretengo más, era haceros, bueno, pues, brindaros este comunicado, y compartir con todos vosotros, y haceros la presentación, ya sabéis, os anotáis en un papelito los nombres, de estos maravillosos profesionales, hay más, como digo, pero bueno, os he dejado aquí, creo que bastantes, creo que suficientes, y bueno, de recordaros también, que, imaginaros que llamáis, por ejemplo, supongamos, un ejemplo, que tú has hablado con Azucena, por ejemplo, y oye, te ha encantado, te ha encantado, porque, pues, porque te ha gustado, te ha acertado cosas, te ha encantado, y tú quieres, a la vez próxima, hablar con Azucena, bien, pues tú llamas, y las personas de recepción, si Azucena no está de turno, trabajando en ese momento, te dirán, bueno, pues mire, Azucena la va a encontrar usted, a tal hora, si usted gusta, ve que nosotros, le avisemos, le hagamos una llamada, indicándole, cuando ya está aquí Azucena, para que usted pueda mirarse con ella, pues, encantadísimo, lo vamos a hacer, entonces, si, si eso es lo que tú, lo que tú deseas, y te parece bien, pues, le darás el ok, a las personas de recepción, y bueno, y en el momento en que llegue Azucena, pues, te van a estar llamando, te van a estar avisando, para que tú ya puedas, llevar a cabo tu consulta con Azucena, he puesto el ejemplo de Azucena, como puede ser con Estrella, como puede ser con Jorge, de acuerdo, ir anotando todos los nombres, y bueno, los tenéis anotaditos, y ya bueno, pues, que dice, bueno, pues hoy me apetece, oye, que me mire Estrella, que tienes que llamar mañana, por cualquier otra duda que tienes, o cualquier otra situación, dices, bueno, pues hoy, hoy voy a probar con Gladys, claro, entonces, es así, entonces, pues, como cada uno también tiene su, dentro de ser buenísimos todos, pero cada uno también tiene su, su especialidad, pues, yo pienso que, que claro que sí, que deberíais de ir probando, de ir probando con todos, son magníficos, de verdad, mis amores, hasta aquí con el vídeo, ya sí que cierro vídeo, no me enrollo más, muchísimas gracias, por vuestro cariño, bueno, si os ha gustado este vídeo, a título informativo, a título de, bueno, de esta presentación, de mi maravilloso equipo, de mis líneas, de Evidencia y Tarot, pues, os invito a que me regaléis, ese like, esa manita para arriba, ese me gusta, que es lo mismo, y a que lo compartáis, es importante que lo compartáis, mis amores, en redes sociales, con amigos, con familia, con compis del trabajo, con vecinos, porque oye, esas personas, en un momento dado, necesitan, de este fantástico servicio, y que tengan ahí, sus teléfonos a mano, que de verdad, les va a servir, de gran ayuda, y a vosotros igual, os quiero muchísimo, os envío besitos, luz, y bendiciones, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!